Pues muchas gracias, muchas gracias. Vamos a continuar con nuestra oficina de representación de Megatravel en Chiapas. Muy buenos días Arturo, muchas gracias y pues bienvenidos todos. La presentación que tengo para ustedes el día de hoy trata un poco sobre este itinerario muy famoso que hemos tenido en los últimos años con Megatravel, el cual se llama Chiapas Arqueológico. Es un itinerario de seis días, el cual pues quiero pasar un poco rápido debido a que pues son los lugares quizás más icónicos del estado de Chiapas y este pero creo yo que si pasamos rápido durante un minuto y posteriormente este seguimos con la presentación con la infraestructura que tenemos también en el estado de Chiapas, ya sea en la parte de los hoteles y en la ciudad de San Cristóbal de las Casas y en la ciudad de Palenque. También podemos este tener el tiempo para poder ver otros destinos en el estado que quizás este con todo este tema de la pandemia y este y la afluencia que ha tenido este el turismo este hemos notado que también han empezado a ser este también más visitados y este vale la pena también poder este pues poderlos ver ver de qué se trata y este este ver la gran oferta que tiene el estado de Chiapas que en el año dos mil diecinueve llegando a siete millones de turistas se posicionó como el cuarto lugar más destino más importante turístico de nuestro país. Entonces sí, 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 este respecto pues al al posh este ahora vamos a estar en justamente en el lugar donde es tradición, tradición verdad es parte de este de lo que de la bebida este sagrada que usan este nuestros chamanes en en las comunidades indígenas en los diferentes ritos religiosos y si con mucho gusto en el momento en que estemos pasando por esa parte este voy a comentarlo Arturo. Perfecto Juan, pues vamos a arrancar con tu sesión con tus quince minutitos si quieres encender tu cámara este para que te veamos la sesión de de hoy día la vamos a compartir en manera de 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 video y plática entonces adelante con el tiempo mil gracias Juan. Muchas gracias Arturo. Bueno como les comentaba pues aquí vamos a hacer este pequeño recorrido que no dura más de un minuto en este este itinerario de seis días sabemos que el estado de Chiapas pues está en en el sureste de México y pues con esto este hacemos frontera también con Oaxaca con Tabasco con nuestro país vecino de Guatemala. En este itinerario normalmente llegamos por el aeropuerto de Tuzla Gutiérrez y este regresamos a casa por el aeropuerto de Villahermosa en el estado de Tabasco. Aquí pues tenemos la primera visita que es el cañón del sumidero posteriormente llegamos a San Cristóbal visitamos las cascadas del chiflón justamente lo que estamos viendo en el lado derecho cada cada línea es este un día. Lo estamos pasando muy rápido porque sabemos que este itinerario pues con el éxito que ha tenido este todos lo conocemos a perfección este y le llamamos en Mega Travel Chiapas arqueológico y este solamente es basado en un recordatorio de este de estos lugares icónicos del del estado de Chiapas. Ahora ya pasando un poco más a detalle este quería este aprovechar para poderles presentar esta infraestructura de hoteles en San Cristóbal y en la ciudad de Palenque. Ahora estamos viendo este la parte de San Cristóbal y tenemos hoteles este que tienen este la básicamente en San Cristóbal son casas este coloniales las cuales fueron adaptadas este para hacer este hoteles. Y son unos hoteles bastante cálidos inclusive con unas paredes de adobe que miden inclusive un metro de ancho y esto las hacen bastante este cálidas en la época del invierno y bastante fresquitas en la época del de de verano. Y este pues al final en San Cristóbal de las casas tenemos una temperatura promedio de 21 grados centígrados todo el año y todos estos hoteles pues cuentan con este con todos los servicios que podemos este requerir verdad para para los turistas. Tienen espadas tienen este los restaurantes con una alta gastronomía este tienen este también están muy bien ubicados sabemos que en San Cristóbal pues es una es una ciudad que se puede disfrutar muy bien este caminando se han hecho muchos andadores turísticos los cuales este podemos este recorrer por toda la ciudad una ciudad muy segura la cual este también este se han abierto muchos restaurantes que tenemos tenemos en San Cristóbal como puede ser el tierra y el cielo que inclusive en el año 2019 todavía este representó este entre estuvo entre los primeros diez más importantes este de México con la chef Marta Cepeda este también tenemos restaurantes este con 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 este con este con cena este para probar diferentes este gastronomías de la región y también este tiene una cena show con diferentes bailables en del de la de la región en el caso este de Palenque pues tenemos este los hoteles están ubicados en lo que le llamamos un corredor turístico que viene siendo desde la zona arqueológica de Palenque hasta la ciudad de Palenque son ocho kilómetros en estos ocho kilómetros en encontramos toda esta variedad de hoteles que usamos en los diferentes itinerarios de Megatravel lo cual este es diferente la forma de 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 ocupar los hoteles en en Palenque a San Cristóbal en San Cristóbal como les comentaba pues salimos podemos salir mucho a caminar y tenemos otros restaurantes todas estas este cafés diferentes este talleres de ámbar y todo esto en el cual en Palenque este solemos quedarnos más tiempo en el hotel en el hotel ya es una temperatura bastante este este calida la cual pues este todos los hoteles tienen este albercas este tienen también los los espas eh los restaurantes son este restaurantes este pues con con toda la gastronomía que quisiéramos este disfrutar de un destino como como Palenque este también este los los hoteles eh eh en en Palenque suelen este tener eh pues pues una ocupación de de toda la tarde y toda y toda y toda la tarde noche de de los turistas de de los turistas en diferencia a lo que pudiera ser este en San Cristóbal que suelen salir a caminar más en en la ciudad. Aquí también este pues importante que en en Palenque este tenemos este de hoteles de hoteles como el Quinta Chabanal tenemos hoteles como el Chancá Ruinas el Piedra de Agua el Vía Mercedes Palenque eh entre otros o sea todos estos hoteles tienen todos estos estándares que estamos viendo ahora en las en las imágenes. En el caso de San Cristóbal regresando un poco teníamos el hotel este plaza setenta y nueve el hotel Bo el el Guayabaín tenemos el casa del alma casa de familia también tenemos el huvense arte el vía Mercedes este de San Cristóbal pues son este los hoteles este que podemos también encontrar en los itinerarios. Ahora en esta parte de la infraestructura también de Palenque pues este son son hoteles que se se hicieron la infraestructura para hacer hoteles entonces este que hubieran una 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 estructura un poco más estándar en diferencia en diferencia de lo que podían ser las casas coloniales en la ciudad de eh de San Cristóbal de las casas. Ahora aquí ya pasamos a otros este destinos como estamos viendo ahora la cima de las cotorras eh que también todos estos destinos que vamos a ver ahora en adelante en la presentación este están en los diferentes itinerarios que encontramos eh en 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 la oferta turística de Mega Travel esta de la cima de la cima de las cotorras pues es un itinerario que se combina con la cascada también del chorreadero que también estamos viendo ahora las imágenes ese este este esta actividad empieza muy temprano por la mañana debido a que pues llegamos a la cima de las cotorras cuando justamente están saliendo este a la hora a la hora de la del amanecer y es este algo impresionante ¿Verdad? Aquí también en la en la cascada del chorreadero pues también tenemos una gruta donde viene un un río subterráneo el cual podemos también este 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 de Lacandones, que son los que atienden a nuestros clientes en ese lugar. En el caso de las fincas de café, que están muy cerca de Tapachula, en la frontera sur, están en un área que le llamamos Nueva Alemania. Sabemos que Chiapas es un estado también productor de un excelente café. Estas haciendas son francamente, lo pudiéramos considerar como lujo, debido a que cumplen con todos los estándares en el tema de la parte de hospedaje, los hoteles y todos los servicios. También tienen todo esto de los spas. Y bueno, también los restaurantes que están en estas diversas fincas son de excelente calidad. Entre ellas tenemos a Hamburgo, a Argovia, a Chiripa. Son una de estas fincas que están en el área que le llamamos Nueva Alemania. Aquí también estamos viendo una actividad rápidamente de la iglesia esta que tomamos desde la actividad del Puente Chiapas. Aquí ahora nuevamente estamos viendo lo que serían las nubes. Las nubes es una visita que hacemos a estas cascadas, que están un poco más lejanas de lo que serían los lagos de Montebello, aproximadamente a 40 minutos. Y se combina también con el centro ecoturístico también de las guacamayas. Ahí en ambos lugares se pueden hacer pernoctas. Y en el caso de las guacamayas también se hace un tour a lo que sería el corazón de la selva lacandona por montes azules. Aquí estamos viendo el arco del tiempo, el cual justamente una de estas imágenes son las que nos ayudaron a ganar la cumbre mundial de turismo de aventura hace aproximadamente 12 años. Y este lugar se ha vuelto realmente famoso desde los últimos 12 años y viene gente de todo el mundo justamente a hacer esta actividad en el río La Venta. Aquí estamos viendo también ahora imágenes de lo que serían las tres simoleras, las cuales están entre Comitán y la cascada del Chiflón. Y pues es una parte donde podemos hacer diferentes actividades de ecoturismo. En el caso de Roberto Barrios, también incluido nuevamente en los itinerarios a partir de este año, ya que la probamos en tiempos de la pandemia, cuando no podíamos visitar el Museo La Venta que estaba en Tabasco y la curva epidemiológica estaba en otro punto en el estado de Tabasco, a diferencia de Chiapas. Y pues la cascada de Roberto Barrios era la alternativa a usar y con los buenos comentarios de los turistas que tuvieron la oportunidad de hacer esa visita, pues se decidió integrar la visita de la cascada de Roberto Barrios. Aquí estamos viendo diferentes actividades que se hacen también desde San Cristóbal de las Casas, como era Rancho Nuevo, que también es una gruta de aproximadamente 850 metros de profundidad. También estábamos viendo el Arpotete, que es donde hay también tirolesas. Aquí estamos viendo el Parque Los Aluches, que es un zoológico interactivo que está muy cerca de la zona arqueológica de Palenque, el cual tiene diferentes visitas durante el día y durante también visitas nocturnas, lo cual también cambia muchísimo la perspectiva y el actuar de los diferentes mamíferos. Ahora estamos viendo la parte de lo que llamamos Riviera Soconusco, que serían las costas del Pacífico de Chiapas, las cuales tienen también una infinidad de manglares, inclusive los manglares que vemos y que encontramos en esta área son los más altos del mundo, que inclusive alcanzan hasta más de 20 metros de altura. También hay unas instalaciones apropiadas para poder pernoctar y desde ahí hacer estas actividades a los manglares y a zonas arqueológicas, como Iglesia Vieja, que viene siendo una zona arqueológica que está muy cerca del lugar de pernocta y es una zona arqueológica que fue ocupada en dos tiempos y por dos civilizaciones que serían la Olmeca y también la cultura maya. También los invitamos aquí a una parte de que siempre hemos visto y sabemos que los circuitos vienen siendo como la esencia de los diferentes destinos y la forma de visitarlo y de mantener estos estándares de calidad correctos. También contamos en Mea Travel con las diferentes experiencias y actividades que pueden salir desde estas ciudades de pernocta como lo pueden ser San Cristóbal o Palenque. En el caso de San Cristóbal, pues tenemos 24 experiencias que se pueden hacer durante el día, ya sea en la ciudad de San Cristóbal o saliendo desde San Cristóbal y regresando a San Cristóbal. Entre ellas, pues tenemos inclusive la de la gastronomía coleta, como dice el nombre, pues vamos al mercado, compramos todos los ingredientes, vamos acompañados de una cocinera experta de platillos regionales de acá de San Cristóbal y después vamos a una casa colonial en el área antigua de San Cristóbal, del Cerrío, y desde ahí preparamos los alimentos y posteriormente pues inclusive lo podemos disfrutar en una terraza con un jardín que da una vista a toda la ciudad. Así hay una infinidad de diferentes experiencias, inclusive también diferentes ritos de medicina maya, con chamanes, también estamos viendo las de ecoturismo, en las imágenes que estábamos viendo anteriormente. De esta manera también se pueden disfrutar del destino partiendo también de tener un día libre para disfrutar de la ciudad, un día se toma una actividad y así me puedo pasar solamente en San Cristóbal más de un mes, ¿verdad? Ahora pues creo que también Paco les va a platicar un poco sobre los itinerarios que están en el caso de Chiapas, entre ellos de los que les voy a platicar pues son parte también de este itinerario que vimos rápidamente al principio de la presentación que era el Chiapas Arqueológico, que es de seis días y cinco noches. Este ha sido, creo yo, el itinerario insignia que hemos manejado en Megatravel en los últimos años y también es también la columna vertebral de los otros itinerarios que ya referirá Paco a continuación. Con esto pues les cedo la palabra a Arturo o a Paco y les agradezco muchísimo por este tiempo. Gracias. 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 Gracias.